Un gusto enorme estar con ustedes, de verdad que es un placer y me siento en casa porque hay mucha cercanía en el ámbito profesional, en el ámbito personal con el Ecuador. En algunas ocasiones o en varios episodios de mi vida tal vez he tenido que tener alguna relación bastante estrecha con el Ecuador en distintas dimensiones, incluyendo incluso la asesoría al gobierno en asuntos como por ejemplo el caso del Banano y hace mucho tiempo atrás o digamos asesorías generales en términos de políticas comerciales internacionales. Entonces es para mí un gusto y es un honor estar con ustedes y apoyar y tengo entendido que un poco por la dinámica con la que estamos desarrollando estas sesiones pues tenemos profesionales que se encuentran digamos que vienen de distintos ámbitos, que tienen distintos bagajes, que tienen distintos tal vez niveles de proximidad o familiaridad con estos temas. Así que en ese sentido pues vamos a hacer una presentación en principio bastante global, general, conceptual que busca un poco ubicar el tema en el contexto más amplio de la política comercial de los países, tomando en cuenta el tema OMC pero en algún momento vamos a aterrizar a asuntos de carácter regional y la presentación bueno del día de hoy se complementa con una presentación, la presentación mía general o global se complementa con una presentación bastante aplicada que viene siendo dada por nuestro colega Juan Carlos, Juan Carlos Sánchez, que él en algún momento se nos unirá y él va a dar una presentación sobre la manera en la cual el Ecuador ha venido implementando políticas de defensa comercial. Voy a tratar de hacer la presentación de los conceptos de la forma más simple posible, pero por supuesto que esto este ciertamente que no va no exime el hecho de que a ustedes le puedan surgir inquietudes o preguntas sobre los temas diversos que vamos a tratar y si ese fuera el caso les pediría que por favor no se guarden esas preguntas, esas preguntas, esas dudas, las hagan manifiestas, sea en la caja del chat de esta videoconferencia o si no tal vez las retengan y al momento final de mi presentación pues damos un espacio para hacer las preguntas ya en vivo y procedemos a su respuesta. Entonces sin más procedo al tema de fondo que es el tema de los mecanismos de defensa comercial. Tema crítico en todo acuerdo internacional, no solamente en acuerdos internacionales de gobiernos a nivel de la OMC en Ginebra y estos asuntos que a veces para uno en el día a día los ve como un tanto desconectados con la realidad, ¿no? Es un tema multilateral, ahí donde están los grandes actores, Estados Unidos, Unión Europea, la China y uno se pregunta a veces, bueno, por ahí que algo de rebote nos va a caer a nosotros, ¿no? Y también en ese ámbito el tema de defensa comercial es vital, ¿ok? Ya lo vamos a tratar con ahí, pero también es igualmente importante en acuerdos internacionales, tal vez de una cercanía, de una mayor cercanía a nosotros, ¿no? Como por ejemplo los acuerdos de libre comercio que concluye un país, los acuerdos en el marco de mecanismos de integración de los que forma parte un país, veremos que la defensa comercial es algo crítico porque efectivamente es la última, el último recurso con el que cuenta un estado para hacerle frente a un proceso de desgrabación arancelaria, un proceso de liberalización comercial que tal vez nos ha dado los frutos o tal vez ha llevado las cosas a una situación que no era la que inicialmente se esperaba. ¿Cuál es la temática que vamos a cubrir en estos momentos de mi presentación? Miren, vamos a partir por asuntos muy básicos, asuntos definicionales, asuntos de concepto y propósito de los mecanismos de defensa comercial, es a lo que nos abocaremos en los próximos minutos. Luego haremos una explicación ya un poco más detallada de los instrumentos de defensa comercial, a qué nos referimos con estos mecanismos. Posteriormente seguiremos con una descripción, una explicación de los procedimientos que se encuentran, digamos, a disposición de los particulares para ejercer este tipo de tutela por parte del estado. Y también describiremos el proceso de investigación pues a grandes rasgos y entrar en tecnicismos procesales y no más que nada para mostrarles a ustedes cuál es la lógica procesal que se encuentra de por medio en estos procedimientos. Hablaremos posteriormente de la aplicación de las medidas de defensa comercial, en qué consisten, cuáles son los requisitos que están en juego y finalmente pues tendremos el momento para preguntas y respuestas. Entonces este es el plan de trabajo y procedemos pues a la primer al primer tema que es el tema de la definición y el propósito de los mecanismos de defensa comercial. Tal vez nos vamos a encontrar en algún texto en específico una aproximación al tema de manera así este bastante bastante precisa. Es un asunto que pues se desarrolla en el día a día con la práctica, incluso los acuerdos comerciales, sea a nivel multilateral de la OMC o sean los acuerdos regionales o bilaterales que concluyen los países, no existe necesariamente una definición y un concepto. Pero las personas que hemos estado involucrados en estos temas sabemos a qué nos referimos y aquí me permito lanzar justamente una definición y una definición que viene digamos de la mano con un objetivo que buscan estos mecanismos, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de defensa comercial estamos hablando efectivamente de opciones de política comercial que puede tomar un estado para restringir las importaciones, ¿ok? Este digamos es un concepto que va digamos contra lo que postula digamos la escuela convencional económica, pro comercio internacional, la política comercial en favor del comercio internacional y todo ello. Se trata más bien aquí de mecanismos que van a buscar contrarrestar el comercio internacional, restringir las importaciones, pero lo que es clave para ver la legitimidad de este mecanismo es lo que viene a continuación que es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que llega a que qué es lo que lleva a que se pueda justificar el hecho de que un estado en algún momento opte por considerar la restricción de importaciones? Y este es el asunto, este es el propósito, de proteger a la producción nacional ante un daño real y potencial en determinadas circunstancias. Aquí la clave de todo el asunto viene por el tema de las circunstancias específicas que están en juego. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿no es acaso que los acuerdos de libre comercio buscan liberalizar, buscan abrir los mercados, buscan integrar a los países en mercancías, en servicios, o lo que fuera? ¿Y cómo es que surge esto? Bueno, si me permiten, tal vez un par de minutos al respecto. Los mecanismos de defensa comercial son una realidad de la política económica, básicamente. Es aquella válvula de escape que les permite a los estados precisamente vender la idea de la liberalización y del comercio internacional abierto en un futuro a los particulares o a la sociedad civil, ¿no? Con el hecho de que si es que en algún momento las cosas no funcionan o si es que en algún momento hay determinadas prácticas en el comercio internacional que son prácticas de alguna forma ilegítimas, pues el estado, no obstante, retiene la posibilidad, la potestad de tomar medidas para restringir el comercio internacional. Entonces, se trata de mecanismos que no son únicamente, a veces hay una, una, un malentendido, a veces se cree, se piensa que, por ejemplo, los mecanismos antidumping, los mecanismos compensatorios o mecanismos salvaguardias, es algo que surge de los acuerdos de la OMSC o es algo que surge de algún acuerdo internacional en particular. La existencia de estos mecanismos precede incluso a la existencia de los acuerdos internacionales. De hecho, se trata de mecanismos que se encuentran en los ordenamientos jurídicos de muchos países, incluso antes de que surjan en los acuerdos internacionales. Normalmente son mecanismos que están reglamentados en el ordenamiento nacional como procedimientos administrativos, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque normalmente es el poder ejecutivo el que tiene, digamos, la sartén por el mango y es la que tiene la posibilidad, la potestad de cerrar o restringir el ingreso a las mercancías extranjeras, ¿no? Y eso sí, son mecanismos que funcionan sobre la base de condiciones y sobre la base de circunstancias que tienen que ser demostradas de manera fáctica en el marco de un procedimiento nacional. Ahora, como estamos hablando de mecanismos que se desarrollan en este ámbito, en este ámbito administrativo nacional, están reglamentados, en efecto, estamos hablando de procedimientos de investigación que prevén la participación de particulares como partes interesadas en estos casos. En el caso de los mecanismos de defensa comercial como que el, como lo que se busca al final de cuentas es contrarrestar algún tipo de importación que está generando un daño en la rama de producción nacional, ustedes ya se imaginarán que las partes interesadas en estos procedimientos van a ser, uno, aquel que se va a beneficiar del mecanismo, que va a ser un producto nacional. Dos, aquellos que se van a perjudicar si es que acaso el mecanismo se activa y se establece alguna medida que restringe las importaciones. ¿Quiénes son estos actores en la economía? Pues usualmente son el importador y, por otro lado, el exportador extranjero que se va a ver afectado si es que se les cierra el acceso a sus exportaciones. El propósito de estos mecanismos de defensa comercial es de prevenir, remediar el daño a la producción nacional. Eso está muy claro y vamos a ver que existen criterios ya específicos para efectos de delimitar cómo es que se concibe el daño a la producción nacional. Y aquí es lo importante a tener en cuenta con respecto al tema de los acuerdos internacionales. Ya les había mencionado a ustedes, no es que los acuerdos los creen. Estos ya de verdad existían desde mucho tiempo. Las legislaciones anti-dumping, por ejemplo, existían en Canadá, en Australia, en los Estados Unidos, incluso antes de que se negocie el gas del cuarenta y siete. El mecanismo de salvaguardas es un mecanismo que existía en los Estados Unidos antes del gas del cuarenta y siete. Lo que hacen los acuerdos internacionales, más bien, cuando establecen disposiciones sobre estos temas, es tratar de disciplinarlos. Es decir, tratar de establecer obligaciones o promesas entre los Estados, de forma tal que se limite la arbitrariedad, se limite la falta de transparencia, cuando en algún momento, pues, un Estado decide activar la defensa comercial y se ve, digamos, con las miras de imponer una medida de salvaguardia, un derecho anti-dumping, un derecho compensatorio. Entonces, los mecanismos se articulan primigeniamente en el derecho nacional, ¿ok? Es derecho administrativo nacional, curo y duro, ¿ok? Pero los acuerdos internacionales son de aplicación, puesto que lo que buscan es disciplinar, es regular, es de alguna forma atar las manos a las autoridades para evitar que incurran o que caigan en cualquier tipo de arbitrariedad, falta de transparencia o falta de neutralidad. ¿De qué instrumentos de defensa comercial estamos hablando? Una vez dado el concepto en concreto, se entiende que existen tres medidas que están a disposición de los Estados para la defensa comercial del interés de sus productores nacionales. El primer tipo de medidas que es probablemente, digamos, el tipo más utilizado en la práctica es aquel que se refiere a las medidas anti-dumping, ¿ok? Las medidas anti-dumping son derechos que se van a imponer a las importaciones de los productos que son objeto de una investigación anti-dumping, ¿no? Para efectos de contrarrestar una práctica que se conoce como la práctica de dumping de un exportador extranjero. Y ya nos vamos a referir en detalle a qué se refiere el dumping, ¿no? El dumping es una práctica de discriminación de precios, haremos alguna referencia ya más técnica al tema, ¿no? Pero la idea detrás de una medida anti-dumping es básicamente que el Estado tiene la facultad de que ante la presencia de esta discriminación de precios por parte de un exportador de un tercer país, que le cause daño a la producción nacional, puede imponer una medida en frontera que impida o que restrinja o que encarezca las importaciones a su territorio nacional. Ahora, ese es en la mayoría de los casos, digamos, el tipo de medida anti-dumping que se impone. Existe también la posibilidad de que el propio exportador se abstenga de exportar a un precio que es nocivo, ¿ok? Y que emita alguna suerte de promesa que se conoce como un compromiso de precio, ¿no? Y ante esa promesa, pues, la autoridad nacional diga no hay necesidad de imponer una medida anti-dumping, por lo tanto, digamos, el asunto, se cierra, ¿no? Con el compromiso de precios de por medio. Entonces, eso es lo que entendemos en general como medidas anti-dumping. El segundo instrumento de defensa comercial que está normalmente a disposición del Estado es lo que se conoce como las medidas compensatorias. Ahora, en el caso de las medidas compensatorias estamos hablando de dispositivos que son muy parecidos a los dispositivos anti-dumping, ¿ok? Se trata de medidas que van a restringir también las importaciones o las van a encarecer, ¿no? Existe la posibilidad de que sean promesas por parte de los exportadores, y aquí veremos del Estado, ¿no? Para efectos de evitar la imposición de unas medidas, ¿no? Pero la causa es distinta. En el caso de las medidas compensatorias, lo que se busca contrarrestar, a diferencia del anti-dumping, no es un tema de una discriminación de precios entre el producto, cómo ingresa al mercado nacional y cómo se vende en otro mercado, sino más bien es el hecho de que hay un Estado extranjero que otorgue una subvención a un productor nacional en aquel país, y gracias a esa subvención de alguna u otra forma, el productor en aquel país obtiene una ventaja competitiva que le permite exportar en mejores condiciones, en condiciones ventajosas, al país importador, al país que está haciendo la investigación. Entonces, dada esa ventaja, en cierta medida artificial, concedida por la subvención al producto importado, y el hecho de que esa ventaja puede ocasionarle daño a la industria nacional, pues es que el gobierno del país importador considera la imposición de estos derechos compensatorios sobre las importaciones. Ahora, también como en el caso de la AMPIN, existe la posibilidad de que se emita una promesa, en este caso la promesa puede venir dada del gobierno extranjero, el gobierno, por ejemplo, puede emitir algún tipo de pronunciamiento mediante el cual se compromete a no conceder la subvención o no conceder una subvención que genere efectos nocivos, ¿no? O también una promesa por parte de los exportadores que se ven beneficiados de la subvención, ¿no? Para efectos de que el producto no ingrese a un precio que le va a generar un daño a la industria nacional. Entonces, estos dos mecanismos son bastante parecidos, miren ustedes, estamos hablando de derechos de importación que atacan importaciones muy concretas de algún importador en particular o de algún país que está haciendo subvención, ¿ok? Pero la causa es distinta, ¿no? En un caso es discriminación de precios, en el otro caso es subvención. El tercer mecanismo que usualmente tenemos en la práctica es el que se conoce como el mecanismo de medidas de salvaguardia. Aquí hay una situación un tanto diferente. en el caso de las salvaguardias no estamos hablando de una situación en la que hay una discriminación de precios, una subvención o algún tipo de práctica pues un poco análoga, perdón, anómala, un poco un poco controvertida, sino es simplemente el hecho de que de un momento a otro las importaciones crecieron de una forma inusitada, las importaciones pues se volcaron al mercado sin que el país importador lo esperara y esta suerte de tsunami de exportaciones, por eso es que he puesto ahí la pequeña olita como ustedes podrán ver en el ícono, ¿no? Le genera un daño a la industria nacional. Entonces, ante esas circunstancias, el Estado busca defender a la industria a través también de derechos a las importaciones. Hay una figura que se conoce como los contingentes arancelarios, que es la imposición de derechos a las importaciones por volúmenes, es decir, por ejemplo, si ingresan simplemente 100 toneladas de un producto, ingresan un arancel de 5%, pero después de 100 toneladas a 150 ingresa un arancel del 10% y de 150 en adelante ingresan un arancel prohibitivo del 50%, ¿no? Entonces es un arancel por trancos, no es un arancel por volúmenes, eso se conoce como un contingente arancelario. En el caso de las salvaguardias se permite algo adicional que no se permite en el caso de las medidas antiampli y las medidas compensatorias y es el hecho de la imposición de restricciones cuantitativas. Es decir, el Estado puede decir, de aquí en adelante solamente van a ingresar, por ejemplo, una cantidad límite de automóviles al mercado, una cosa así, ¿no? O una cantidad límite, digamos, de tonelaje de barras de acero al mercado nacional. En teoría, el mecanismo salvaguardias también permitiría la aplicación de otras medidas, pero en términos efectivos, en términos prácticos, los Estados normalmente recurren sea a la imposición de derechos a la importación o sea a la imposición de restricciones cuantitativas. Entonces, con esto, ya les estoy pintando un poco el panorama general de los mecanismos de defensa comercial que tiene a disposición un Estado para defender a su rama de protección, a su rama de producción nacional. Algunas características y similitudes antes de pasar, digamos, una explicación de cada de las circunstancias y condiciones que permiten el recurso a cada uno de ellos. Cuando hablamos de una medida anti-dumping, estamos hablando de derechos o compromisos. Hay un modo que es bastante limitado, eso está establecido usualmente en las reglamentaciones nacionales de materia anti-dumping o materia de... Sí, materia anti-dumping, ¿no? Y los acuerdos también internacionales le permiten al Estado imponer estos derechos únicamente de esta forma, sea bajo derechos o compromisos. Lo mismo se puede decir de las medidas compensatorias. En el caso, por ejemplo, del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias del OMC, una medida compensatoria únicamente se puede imponer como un derecho o como un compromiso, nada más. Ahora, en el caso de las medidas de salvaguardia, por ejemplo, no contamos con esa misma limitación, ¿no? En el caso de las medidas salvaguardia, los acuerdos internacionales no dicen cuáles son los dispositivos específicos bajo los cuales un Estado pueden poner una salvaguardia, ¿no? Entonces, esto queda, digamos, en cierta medida un poco abierto, pero más bien es la reglamentación nacional la que limita la... el campo de elección que puede tener el Estado, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, solamente permiten que su autoridad nacional en materia de salvaguardia puede imponer medidas sobre la base de un arancel, por ejemplo, ¿no? Hay otros que dicen arancel y también restricción cuantitativa. Y hay otros que dicen arancel, restricción cuantitativa o cualquier otro tipo de mecanismo que pueda ser idóneo en circunstancias, ¿no? Entonces, esto podría ser limitado ya por ley. Normalmente, los países se reservan la posibilidad de imponer salvaguardias, sea como derechos o sea como restricciones cuantitativas. La siguiente diferencia, esta vez más interesante, el hecho de... ya lo adelantamos un poco. Una medida antidumping aplica a las exportaciones específicas de determinado... determinada empresa o determinado país. Se trata de un... una medida cuyo propósito es contrarrestar una práctica muy particular, que es una práctica de discriminación de precios, ¿no? En el caso de las medidas compensatorias, también estamos hablando de algo semejante. Aquí tenemos una ventaja que viene dada por el hecho de una subvención por un gobierno extranjero. Por lo tanto, la medida se va a aplicar con respecto a aquellos exportadores que se benefician de aquella subvención o aquellos países que dan la subvención únicamente, ¿no? Se trata entonces, por tanto, de medidas que son bastante... digamos, tienen un objetivo bastante claro. Son medidas que son bastante apuntaladas a una empresa o algún país en particular. En el caso de una medida salvaguardia, por el contrario, más bien estamos hablando de una medida que en principio tiene una vocación de generalidad. Es una medida que debería aplicar a todas las importaciones independientemente del origen. Lo que se busca aquí, digamos, es hacer frente al tsunami que viene independientemente de dónde viene el tsunami, ¿no? En el caso de las medidas antidumping y en el caso de las medidas compensatorias, hay determinado tipo de limitación al monto que se puede imponer. En el caso de la medida antidumping, esto surge, digamos, sobre la base de algo que se conoce como el margen de dumping, a lo cual me referiré en algún momento. En el caso de la medida compensatoria, es el monto del beneficio de la subvención, ¿no? También se permite que se impongan las medidas sobre la base de lo que se denomina el margen de daño, es decir, qué tanto daño está sufriendo la rama de producción nacional, qué tanto daño está sufriendo la industria local. Entonces, impongo un derecho sobre la base del monto del daño que está sufriendo para efectos de alguna manera tratar de contrarrestar esto, tratar, digamos, de equiparar las cosas, ¿no? Y de que a futuro pueda la industria nacional estar en el mismo pie de igualdad, ¿no? En el caso de las medidas de salvaguardia, no existe un margen de daño, no existe un monto de subvención, sino aquí, si en este caso, se establecen las medidas sobre la base de lo que se conoce como la amplitud del daño. Es lo último que había mencionado, ¿no? ¿Qué tanto daño está sufriendo la rama de producción? Ergo, impongo una medida que trate de alguna forma de equiparar ese daño que está sufriendo la rama de producción nacional. Las medidas anti-amping compensatorias tienen una temporalidad de cinco años, pero en términos prácticos son renovadas. De hecho, algunos actores las renuevan de manera tan constante que a veces hay medidas que parecieran haber estado en vigencia por toda una eternidad, ¿no? En el caso de las medidas de salvaguardia hay una temporalidad limitada. Estamos hablando de pocos años, cuatro años que pueden ser renovables solamente una vez. Ahora, hay una excepción para países en desarrollo bajo la cual se admite que se puedan imponer estas medidas no solamente por cuatro años o cuatro años más con renovación, es decir, ocho, sino que también se puede llegar hasta un máximo de diez, es decir, dos años más de lo que de otra forma sería lo aplicable para los países no que no son países en desarrollo, ¿no? Con una renovación, ¿no? En lugar de ocho serían diez, ¿no? Algunos apuntes extras a mencionar. En el caso de todos los mecanismos de defensa comercial hay un tema de interés público que puede inhibir la imposición de las medidas. Este es un asunto que va a depender del ordenamiento jurídico de cada país. Hay algunos actores, por ejemplo, la Unión Europea tiene un concepto que se conoce como el interés comunitario. Es un concepto que a determinadas circunstancias, pues, faculta a la comisión a no proceder a la imposición de una medida de defensa comercial, si es que considera que con la imposición de esa medida va a causar más daño que beneficio a sus actores económicos. Bien, en el caso de las medidas anti-dumping y las compensatorias son medidas que se conocen como medidas que van contra un comercio ilegítimo porque se considera la práctica de dumping y el tema de subvención como prácticas desleales del comercio. Es decir, hay este elemento de favorecer a alguien. En el caso del dumping, la lógica es que hay una suerte de subvención cruzada, los precios internos con respecto a los precios internacionales. Los precios internos son tan altos que permiten una discriminación de precios en favor del precio internacional. Por lo tanto, hay esta suerte de inequidad en el manejo de los precios que permite una ventaja. En el caso de la subvención, pues, como es bastante evidente, la ventaja viene simplemente por una ayuda financiera de parte del Estado. Entonces, en esos casos, ahí no hay ningún tipo de vinculación arancelaria. Por lo tanto, vamos al siguiente punto. Cuando se imponen este tipo de medidas, no hay la necesidad de establecer alguna suerte de consulta con los países exportadores que se vengan afectados por las mismas. En el caso de compensatorios, sí hay una suerte de conversación que se puede entablar con el país exportador para efectos de tratar de recabar mayor información sobre la subvención, pero no se activa un mecanismo de compensación ni un mecanismo de resarcimiento a los países exportadores por el hecho de que uno está tomando una medida proteccionista. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a mencionar, en ambos supuestos se entiende que hay una suerte de comercio desleal o comercio ilegítimo que está siendo de alguna manera corregido por el mecanismo antidumping o por el mecanismo de compensatorio. En el caso de las medidas de salvaguardia, la situación es distinta. Aquí, como no hay nada desleal ni nada, digamos, ilegítimo, sino que es simplemente un funcionamiento de la economía, pues, de manera anómalo, que llevó a que estas importaciones tsunami inunden el mercado, aquí sí hay una situación en la cual probablemente al imponer esta protección haya una suerte de perjuicio a los exportadores o a los países exportadores que negociaron determinadas concesiones con el país que impone la medida. Y entonces, en ese supuesto, el mecanismo internacional de salvaguardias sí prevé que se tenga que dar una suerte de consultas con los países exportadores y que incluso, como resultado de esas consultas, pueda surgir una, un arreglo de reequilibrio de concesiones entre el país que impone la salvaguardia y, por otro lado, los países exportadores que serían afectados. ¿Ok? Entonces, aquí estamos ante un mecanismo que tiene como el compensatorio y el antidumping esta, este origen administrativo, local, procedimental, este, muy de, muy de, muy de ordenamiento nacional, ¿no? Pero que se conjuga también con esta parte de negociaciones internacionales. En el caso de salvaguardia, dado que la imposición de medida va a tener una afectación sobre un comercio que es un comercio correcto, ¿no? Entonces, sí se prevé que los afectados, los otros países, tengan una reivindicación legítima para pedir alguna suerte de compensación o reequilibrio, ¿no? Entonces, esto ya en sí, por ejemplo, les comento, hace el mecanismo de salvaguardia políticamente más sensible, ¿no? Y esto hace que en la práctica, los países cuando administran la defensa comercial, se decanten por el tema de las medidas antidumping, las medidas compensatorias, antes que las medidas de salvaguardia, porque las medidas de salvaguardia ya vienen con este componente político de por medio. Ahora, incluso dentro de las medidas antidumping y las medidas compensatorias, existe ciertamente una clara preferencia por el tema de las medidas antidumping, por el hecho de que, como lo conversamos en unos instantes seguidamente, el factor que genera la necesidad de imponer estas medidas es un factor privado, es decir, es un factor de discriminación de precios, ¿no? Entonces, la carga se pone en el sector privado para demostrar la existencia de esta suerte de discriminación de precios y la autoridad que administra estos mecanismos, pues, se ve en cierta medida aliviada porque va a depender del productor local que muestre que efectivamente hay esta discriminación de un particular en el extranjero para que se imponga la medida. Si no se prueba eso, simplemente no se impone nada y punto, ¿no? Ok. Entonces, la carga, digamos, se traslada a una suerte, digamos, de dinámica procedimental entre productor nacional y exportador extranjero. El Estado o el ente administrador de estos remedios simplemente queda como una suerte de árbitro, como una suerte de espectador para ver si es que se presentan los elementos evidenciarios que sustentan las alegaciones, ¿no? Ahora, en el caso de las medidas compensatorias, aquí el asunto ya no es únicamente de que hay un particular, un exportador que se beneficie una subvención, sino que hay un Estado que hay una subvención. Y aquí si hay un tema también político de por medio, no es tan tan, tal vez no es tan fuerte como el caso de una medida salvaguardia, pero sí hay un tema político. Los Estados que proveen este tipo de subvenciones muy probablemente van a rechazar esos alegatos, van a decir que no hay ningún tipo de subvencionamiento, por lo tanto, una medida compensatoria es ilegal o ilegítima en ese sentido, y va a haber esta suerte de rocio o fricción en algún momento, ¿no? Esto me sirve a mí para decirles que en términos reales, el grueso del trabajo en materia de defensa comercial normalmente se ubica en el tema de las medidas anti-dumping, ¿ok? En segundo lugar, tal vez las medidas compensatorias, y en un tercer lugar el tema de las medidas de salvaguardia. Bien, aquí quiero en esta gráfica mostrarles un poco, digamos, hacer el paralelo entre los tres mecanismos que están disponibles, mostrar algunas diferencias y mostrar también unas similitudes que nos van a llegar a un tema crítico en la materia. El primer escenario que ven en la parte superior es el escenario de dumping. Ya les había adelantado que el dumping es una práctica de discriminación de precios que se da en sede extranjera, es una práctica que involucra a un productor o exportador extranjero, ¿ok? Y la práctica de dumping consiste en vender los productos de exportación a un precio mucho más bajo del precio al cual se ofrece el producto en el mercado nacional. Y podrán aquí ustedes ver de una forma bastante, un ejemplo bastante simplista, ¿no? Que aquí hago, digamos, una distinción entre el precio del mismo producto a un nivel de 4.3, sea la unidad de divisa que sea, ¿no? Frente al precio de exportación de ese mismo producto a un nivel de 2.4 de esa misma divisa, ¿no? Entonces, la existencia de esa brecha, de esa divergencia entre el precio al cual se vende localmente y el precio al cual se exporta, se le conoce como la práctica de dumping, ¿ok? Y es una práctica eminentemente privada, porque es el productor exportador el que decide hacer esta suerte de discriminación de precios. ¿Cuál es el sustento del tema del dumping? Bueno, lo que tratan algunos de justificar es el hecho de que este precio en el mercado nacional, que es bastante alto, sirve para subsidiar de manera cruzada el precio de exportación. Entonces, al exportar uno a un precio mucho más bajo, logra, digamos, una presencia más alta en el mercado de un tercer país, ¿no? Y todo a costas del precio nacional más elevado, ¿no? Ahora, los economistas ya han hablado mucho al respecto. Creo que en materia, digamos, de la escuela de economía internacional, es claro que no existe, digamos, ningún tipo de anormalidad en el hecho de establecer precios distintos dependiendo de los mercados de destinos. De hecho, bien sabemos, pues, que el poder adquisitivo de los compradores o de los consumidores en distintos países es distinto, ¿no? Es muy variado, ¿no? Entonces, es algo natural o es algo que incluso no responde a alguna intención maliciosa de jugar estratégicamente el hecho de que puedan haber discriminaciones de precios dependiendo de los países de exportación, ¿no? Entonces, para la ciencia económica o los profesionales en el ámbito económico, la existencia de dumping es un sinsentido, pero como lo decíamos en algún momento al comienzo, para los gestores de la política comercial sí tiene sentido porque es el mecanismo que les permite, de alguna forma, darle esa suerte de alivio a su rama de producción nacional cuando se encuentra en una situación de estrés frente a la competencia de las importaciones y, de hecho, es lo que le permite a muchos estados poder seguir adelante con las negociaciones comerciales. Si no se provee esta suerte de válvula de escape a los, digamos, a los sectores que influyen en aprobar las negociaciones comerciales, nos encontramos ante un proceso que es bastante complicado, ¿no? Lo sabemos esto por la historia. Muchos de las negociaciones que se han llevado a cabo únicamente se han podido llevar a cabo con la autorización del Parlamento cuando se les ha mostrado que efectivamente hay algunos mecanismos a disposición que en algún momento pueden ser utilizados para defender a la rama de producción y no dejarla desprotegida. Bien, en el caso del dumping, entonces, sucede esta llamada práctica de dumping, que ya lo dijimos, es una suerte de discriminación. Primero, luego hay un flujo de importaciones que lleva un país importador y esto, este flujo de importaciones compite con la producción de la rama de producción. Aquí se genera una figura, una situación que se conoce como la situación del daño a la rama de producción nacional, ¿no? Y entonces, como resultado de eso, pues surge la posibilidad de aplicar derechos, contingentes arancelarios, compromisos. Ojo, aquí sí no es posible aplicar restricciones cuantitativas. Un país no puede limitar la cantidad de importaciones que ingresan con motivo del dumping. El escenario de subvenciones es un escenario distinto, es un escenario en el cual es el Estado el que de alguna forma da asistencia al productor y como resultado de esta asistencia, pues las importaciones también se incrementan, ¿no? Y ante ellos se imponen también el mismo tipo de medida que estábamos mencionando, los derechos contingentes, compromisos. No es posible aplicar restricciones cuantitativas, ¿no? Y como ustedes podrán apreciar, estas son medidas que son bastante objetivizadas. Son medidas que van contra determinadas fuentes del daño específicas, ¿no? En el caso de salvaguardes, que es el tercer escenario, que lo ven ustedes aquí en verde, aquí no tenemos una causa en concreto. Es de repente un incremento súbito de las importaciones. Y en este caso, este, lo que se puede, se aplican los derechos, los contingentes anacelas, restricciones cuantitativas, si es posible. No es posible más bien el compromiso de precios. El factor común entre los tres es el hecho de que hay un elemento de daño a la producción nacional, ¿no? Y esto es a lo que me quiero referir seguidamente, que es uno de los aspectos más críticos en cuanto a la imposición de medidas de defensa comercial. Verán ustedes que para aplicar, por ejemplo, una medida antidumping, una autoridad nacional tiene que hallar la existencia de dumping, daño importante y causalidad. Si se encuentran estos tres elementos, entonces un país está facultado para aplicar estas medidas. En el caso de las investigaciones de medidas compensatorias, sucede algo análogo, se tiene que encontrar la existencia de una subvención, un daño importante, la causalidad entre la subvención y el daño, y entonces el país importador tiene la facultad de imponer una medida compensatoria. En el caso de las salvaguardias, hay también algo análogo, hay unas importaciones que se incrementan de manera anormal, hay un daño y una causalidad, y ahí surge también el fundamento para aplicar, digamos, medidas de salvaguardia en situaciones concretas. Hay algunas sutilezas aquí que, por ejemplo, puede ser que una medida de salvaguardia no necesariamente suspenda una obligación internacional, por lo tanto, se puede restringir las importaciones sin que esa medida esté sometida al OMC, porque no se suspende ningún tipo de compromiso internacional. Pero hay otros casos en los cuales sí es necesario imponer una medida que de alguna forma contraríe los compromisos internacionales. En esos casos, hay dos requisitos extras que prevén los acuerdos, que se tiene que establecer que el incremento de importaciones fue el resultado de una evolución imprevista de las circunstancias cuando se negoció la concesión del caso, y que el efecto de las obligaciones del GAT impide a que el país pueda reaccionar de manera efectiva. Entonces, ahí en esos casos se activa el mecanismo de salvaguardia. Antes que entrar en un tecnicismo, lo que yo quiero aquí mostrar es el hecho de que hay elementos en común, y estos elementos en común entre los tres son básicamente el tema del daño y la causalidad. Y a eso es a lo que me quiero referir muy brevemente aquí. Veremos que en los acuerdos de la OMC, al menos se han previsto determinados indicadores de daño. En el caso del acuerdo antidumping, cuyas siglas estoy poniendo como AAD, son 15 indicadores. En el caso del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, cuyas siglas son ASMC, son 14 más uno extra para el caso de productos agrícolas. Y en el caso de las medidas de salvaguardia, en el acuerdo salvaguardias, ASG, son ocho indicadores. Veremos que estos indicadores, pues, tratan de mostrar cómo es que la rama de producción nacional, la industria nacional, ha empeorado en cuanto a su desempeño. Hay algunos indicadores que van por el lado de las operaciones, como la participación del mercado, las ventas, la producción, la productividad, la capacidad instalada, empleos. Hay otros que van a temas de inversiones como tal, por ejemplo, rentabilidad de las inversiones, qué tan atractivo es el hecho de haber tenido, digamos, una inversión en la industria nacional de este producto. Vinculado a ello, hay otros indicadores que van vinculados al tema del financiamiento, como la capacidad de conseguir capital, inversiones nuevas, los beneficios y las pérdidas, ¿no? Entonces, es un listado bastante extenso, y lo que se espera es que efectivamente una autoridad nacional haga el análisis de cada uno de estos asuntos y trate de establecer, digamos, que como resultado de las importaciones, la industria nacional está sufriendo, está adoleciendo de esta situación de daño. Es esto lo que en última instancia permite a una autoridad local tener la facultad de imponer una medida de defensa comercial, ¿no? ¿Cómo es que fluye esto en la práctica? Aquí simplemente un segundo para decirles, bueno, normalmente las importaciones tienen un efecto en la participación del mercado. Como resultado de ello, pues, si las importaciones tuvieron un efecto en la participación del mercado, es esperable que la participación del mercado, ante circunstancias de mercado sin cambio, Ceteris Paribus, es esperable que las ventas nacionales hayan bajado, y si las ventas nacionales bajan, bajan los beneficios, muy probablemente hay una afectación a los flujos de caja. De hecho que los rendimientos o inversiones también entran en detrimento y la capacidad para financiar la industria también decae, ¿no? Ahora, en reacción a esta caída de ventas, muy probablemente la industria tiene la posibilidad, bueno, uno, si caen las ventas y se mantiene el nivel de producción, probablemente los inventarios suban, ¿no? Pero también la industria tiene la posibilidad, cuando ajusta, digamos, a las nuevas circunstancias, si la industria reduce la producción, la reducción de producción va a tener un efecto en la productividad, porque cae, digamos, el volumen de producción frente al mismo margen de capital o margen de mano de obra, luego cae la capacidad instalada por comparación con, perdón, la capacidad utilizada por comparación con la capacidad instalada, y puede esto tener un efecto en los empleos, el salario y finalmente el crecimiento, ¿no? Entonces, esta es una forma así muy abreviada, cómo es que las autoridades nacionales analizan estos temas. Luego del tema del daño, hay un tema que es bastante interesante y que es muy importante y que tal vez hace que caigan muchas investigaciones, el tema de la causalidad. Lo que se busca en las disciplinas internacionales es que las autoridades sean lo menos arbitrarias o lo menos subjetivas posible en el momento de analizar el vínculo entre las importaciones y el daño a la industria nacional. Entonces, hay una exigencia de que existan pruebas objetivas para el análisis de causalidad. En la práctica, las autoridades recurren, digamos, o optan por tres tipos de enfoques metodológicos para analizar la causalidad. El primero es la coincidencia en el tiempo, es decir, ver que tanto las tendencias de incremento de importaciones con los efectos nocivos a la industria coinciden en el tiempo y ver si es que efectivamente uno puede establecer una correlación temporal entre uno y otro. El segundo es el hecho de entrar ya en detalle en los segmentos específicos en el mercado nacional donde surge la competencia entre el producto importado y el producto nacional y ver cómo es que efectivamente la presencia de ambos tiene un impacto. Aquí, por ejemplo, se puede hacer un análisis de elasticidad cruzada de precios, ¿no? Es tal vez lo más indicativo al respecto, ¿no? Y el tercero es un tema de no atribución. Esta es una exigencia del acuerdo que lo que exige es que, cuando coinciden con las importaciones factores distintos que pueden también tener un efecto nocivo sobre la rama de producción nacional, la autoridad tiene la obligación de separar estos factores, o perdón, tiene la obligación de separar esos efectos nocivos causados por estos dos factores y no atribuir este daño al daño que pudo sí haber sido causado por las importaciones a juego. Esto es en términos generales, digamos, el tema del daño y la causalidad. Bueno, el dumping, hay un asunto de demostración del dumping. El dumping surge como comparación entre el valor normal y el precio de exportación. Normalmente se establece el dumping sobre la base de las ventas internas, el precio de exportación a terceros países. Ese es un método subsidiario, si es que las ventas internas no son, no puede hacerse uso de las mismas por circunstancias especificadas en el artículo 2 del acuerdo antidumping. El valor reconstruido también es otro método, digamos, por defecto que aplica cuando las ventas internas no se pueden aplicar. Y en el caso, pues, de algunas situaciones bastante excepcionales cuando el país de exportación no es una economía de mercado, ¿no? Algunas autoridades locales optan por buscar apoyo en el precio de un tercer país sustituto, un país que puede reemplazar aquella economía de no mercado. Una vez que se tiene el valor normal del precio de exportación, se hace una comparación equitativa y ahí se establece el margen de dumping. Bueno, lo de la subvención, para decir un par de asuntos aquí al respecto, hay determinada metodología en el acuerdo que establece pasos muy puntuales para establecer cuándo es que sea una subvención. Los elementos más importantes es que hay una contribución financiera por parte del Estado que puede verse dada como un aporte de efectivo o algún tipo de donación, o incluso participación en las acciones de la industria, con donación de impuestos, con donación de otros ingresos que de otra forma hubieran sido percibidos por el Estado. La contribución financiera también podría consistir en la provisión de bienes o servicios a un precio mucho más módico de lo que está en el mercado, con lo cual se da una ayuda a la industria, o tal vez la compra de bienes a un precio mucho más alto de lo que el mercado podría pagar, y también se puede dar con la contribución financiera a través de la creación de un mecanismo de financiación, que es el que da alguna suerte de apoyo a la industria sin que sea el Estado como tal directamente, sino este mecanismo de financiación. Hay un requerimiento de que exista un beneficio por medio, y si se da esto, se da una subvención, y se tiene que buscar una especificidad, es decir, que la subvención sea algo que aplica de manera muy concreta a la industria o al exportador, que es objeto de este alegato de estar exportando subvencionadamente. Bueno, creo que con eso terminamos el tema de fondo, tal vez me permito mencionar algunos temas de proceso de manera bastante rápida, antes de darle el uso a la palabra aquí a Juan Carlos, para continuar con el resto de la exposición. Teníamos en nuestros sílabos uno de los temas de discusión, el tema de los procedimientos y los procesos de investigación, particularmente dos asuntos, el tema de la presentación de una solicitud, y el tema del proceso de investigación como tal. Abordemos primero el tema de la presentación de la solicitud. Este es un asunto que está regido en principio por el derecho nacional de cada país importador. Normalmente, a ver, no se establece, se establece, digamos, una apertura para que la rama de producción nacional pueda acercarse a la autoridad investigadora, buscar los requisitos que están de por medio y presentar su solicitud cuando lo considere oportuno. Los requisitos, por ejemplo, de representación legal y procesal, es un asunto que no se regula internacionalmente, que queda, digamos, librado a cada país en concreto. Algunos incluso son bastante laxos y permiten que los gerentes generales de empresas, de empresas extranjeras que tienen, digamos, una participación en la rama de producción nacional puedan de alguna forma participar como representantes de la rama, ¿no? En fin, hay un requisito de legitimación de la rama de producción nacional que sí viene dado por los acuerdos internacionales para evitar abusos, ¿no? Se espera que aquel que solicita la investigación hable en nombre de la rama de la rama, para lo cual se establece un determinado tipo de porcentajes, ¿no? En cuanto a las solicitudes, lo que sí se exige por parte de las reglas de OMC, aparte del tema de la legitimación, es la presentación de pruebas suficientes, es decir, que quede constancia clara de que hay al menos documentación que dan apoyo al alegato de que, por ejemplo, hay dumping, de que, por ejemplo, hay una subvención o que, por ejemplo, ha habido este incremento inusitado de importaciones. No sea simplemente una mera especulación o una mera afirmación de parte, sino que exista un sustento fáctico documental que permita a la autoridad dar inicio a una investigación. Los plazos para la evaluación están fijados en derecho nacional. Usualmente se presenta una solicitud, la autoridad tiene un plazo, en algunos casos es 15 días, en otros casos es 30 días, no existe reglamentación a nivel mundial o internacional para limitar o fijar estos plazos, ¿no? Usualmente sucede que en la práctica, como lo veremos en la siguiente dispositiva, las autoridades hacen requerimientos para completar información, pero eso es un asunto liberado a la sede nacional. Y usualmente las solicitudes de inicio de una investigación, por medidas de defensa comercial, se provee información que tiene carácter confidencial, para lo cual existen pedidos de protección de confidencialidad de esta información presentada. ¿Cuáles son los pasos en concreto? Bueno, en términos generales, sin que exista, digamos, una hoja de ruta establecida a nivel internacional, pero es la práctica a nivel nacional en muchos países, en principio, antes de que el Estado incluso se involucre, normalmente la industria va a recabar el cuestionario del productor que se ve afectado por las importaciones en algún país, puede ser que la industria contacte a la autoridad nacional para efectos de informarse sobre cómo es que funcionan estos procedimientos, sin que ese tipo de contacto tenga, digamos, algún efecto sobre la neutralidad o la imparcialidad de la autoridad. La autoridad es práctica de que informe, de que mantenga, digamos, en conocimiento de la comunidad empresarial, el hecho de que estos mecanismos están a disposición de los productores que se pueden ver afectados, por lo tanto, nada impide a una autoridad que se pueda contactar en ese sentido, con una industria que busque información sobre cómo iniciar un procedimiento. Una vez que se presenta la solicitud, ahí sí, digamos, ya la autoridad, su rol cambia de manera bastante evidente, ya empieza a correr un procedimiento administrativo, ¿no? El solicitante presenta la solicitud, que es un escrito, viene acompañado de las respuestas o las absoluciones al cuestionario del productor, y también tiene que venir acompañado con las pruebas, ¿no? El siguiente paso normalmente es para una autoridad investigadora de evaluar la confidencialidad de información que ha sido presentada como información de negocios, ¿no? Se hace un requerimiento de información a los solicitantes, sea para completar o para aclarar datos, y finalmente, una vez que se ha hecho esta, se han completado estos datos, se procede a la evaluación de la solicitud como tal, en cuanto a sus méritos. Ahora, el paso último es efectivamente, la respuesta que da la autoridad a esta evaluación, si es que se da una aceptación de la solicitud, y si es así, se publica la decisión de inicio de investigación, o si se rechaza la misma. Entonces, esos son los pasos en cuanto a la solicitud y su presentación, vayamos al proceso de investigación como tal. El proceso de investigación es un proceso que se beneficia del principio de contradicción, no es un proceso, digamos, en el cual la administración pública simplemente toma, digamos, tenemos un rumbo frente a un administrado en particular, sin tener en cuenta el interés de otros, otras partes interesadas en ese tema. Más bien, por el contrario, es un proceso que se desarrolla como una suerte de pequeño litigio. Se inicia con la notificación de apertura de la investigación. Una vez que la autoridad nacional inicia la investigación, envía los cuestionarios a los productores extranjeros o a los importadores o a los exportadores para que provean información que les pueda servir a efectos de tener claridad sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Se conceden plazos dependiendo, digamos, de cada autoridad. Normalmente se conceden plazos de 60 días para la resolución de estos cuestionarios. En muchos casos se conceden prórrogas por razones diversas que pueden darse, ¿no? Y una vez que llega esta información, pues la autoridad aquí se aboca a evaluar esta información. Normalmente los economistas ya establecen tablas para ver, digamos, qué es lo que está sucediendo de manera concreta. Y como resultado de esta evaluación se espera que una autoridad nacional emita lo que se conoce como una determinación preliminar. La determinación preliminar es una suerte de primer pronunciamiento con respecto a los méritos del asunto sobre la base de la información que está llegando de parte de las partes interesadas. Luego de la determinación preliminar que se basa en esta información dada pues en las respuestas, se puede llevar a cabo una visita e inspección. El propósito de la visita e inspección es para la autoridad investigadora de verificar que la información dada por los exportadores o los sujetos en el extranjero corresponda efectivamente con lo que sucede en la realidad. Entonces los países organizan la visita de algún tipo de comisión a esos países para que, por ejemplo, verifiquen de manera aleatoria que determinada documentación o determinada facturación corresponde con los hechos. El siguiente paso es el momento de la audiencia. Es probablemente uno de los momentos más críticos en cuanto a una investigación de medidas de defensa comercial. Es tal y cual como si fuera una audiencia de carácter judicial en términos efectivos. La autoridad muy probablemente va a administrar dándole tiempo a las partes para sus debidas presentaciones y puede haber un momento de preguntas y respuestas. Finalmente, para investigaciones sobre temas antidumping y medidas compensatorias existe una etapa procedimental que se conoce como la emisión del documento de hechos esenciales. Esta es una suerte de registro en el cual la autoridad tiene que dejar constancia de todos aquellos elementos fácticos que va a tomar en cuenta para emitir su decisión última de imponer un derecho antidumping o una medida compensatoria o no hacerlo. Este es un momento crítico, es una particularidad que existe en los acuerdos de dumping y el de subvenciones y medidas compensatorias. De hecho, es una creación que surge de estos mecanismos para efectos de darle esta etapa última de garantía a los exportadores de que no van a ser, digamos, maltratados en la tramitación de estos casos. y finalmente se da la emisión de la determinación definitiva que es la que establece si es que hay mérito o no para aplicar una medida de defensa comercial. Finalmente, un par de cosas con respecto al tema de la aplicación de las medidas. Una medida solamente es posible ser aplicada si es que el Estado como tal tiene la titularidad para aplicar las medidas. Y cuando hablamos sobre la titularidad nos estamos refiriendo al hecho de que existe una determinación definitiva, sea bueno, sea preliminar o definitiva, positiva. Es decir, hay, por ejemplo, daño a la rama de producción nacional, hay importaciones que están causando este daño, ¿no? Se verifican estos elementos de daño, causalidad y el elemento del... lo que genera el daño como tal, sea el dumping, sea la subvención o sea el incremento inusitado de importaciones. Entonces, cuando hay esta determinación positiva es cuando el Estado tiene recién ahí el derecho de aplicar medidas de defensa comercial. Las medidas se pueden aplicar con carácter provisional o definitivo. La diferencia radica básicamente en el grado de certeza. Las medidas provisionales normalmente se publican o se toman después de dar una determinación preliminar positiva, ¿no? sin embargo, existe todavía la posibilidad de cambiar el derrotero a la investigación si es que se presenta nueva información que pueda rebatir esa información dada, ¿no? Hay determinado tipo de limitaciones, las medidas temporales, por ejemplo, las medidas, perdón, provisionales solamente pueden estar en vigencia por determinados periodos en particular, ¿no? Estamos hablando de cuatro meses, seis meses, en el caso de salvaguardias doscientos días únicamente, ¿no? Y hay limitaciones en formas. En la mayoría de los casos las medidas provisionales, por ejemplo, solamente se prevén bajo la modalidad de derechos a la importación con la posibilidad de que se impongan garantías que permitan una devolución de los derechos si es que acaso en última instancia se decide que la medida provisional no tiene sentido y por lo tanto el Estado opta por no imponer una medida definitiva. En términos prácticos, muchos Estados lo que hacen es que ven la medida provisional como un anticipo de una definitiva y en la definitiva bien podría consistir tal vez en una confirmación de la medida provisional. Como lo dije, solamente se puede aplicar una medida si hay la titularidad para aplicarla. En el ámbito de salvaguardias hay una exigencia adicional que se prevé que un Estado le exija al particular una suerte de plan de reajuste de forma tal que la industria muestre que está haciendo acciones concretas a efectos de ponerse digamos en términos competitivos frente a las importaciones. esta no es una exigencia internacional pero es una exigencia que se encuentra en muchos ordenamientos nacionales. En cuanto a la aplicación de las medidas la magnitud de la medida puede variar en el caso del dumping por ejemplo o en el caso de las subvenciones de las investigaciones anti-dumping o investigaciones por medidas compensatorias la medida puede consistir en el margen de dumping es decir en el monto la discriminación que existe entre precios o puede consistir en el monto del beneficio dado por la subvención en el caso de las medidas de salvaguardia bueno es básicamente el margen del daño es decir el daño que se le está causando a la industria que se logra cuantificar los economistas digamos tienen alguna modalidad para cuantificar el daño bajo la figura del precio no lesivo en la salvaguardia las medidas se aplican a todas las importaciones como lo hicimos en algún momento en el caso de los derechos anti-dumping y de las medidas compensatorias son bastante específicas por país o por exportador en la salvaguardia se tienen que excluir las importaciones de países en desarrollo dependiendo de si están por debajo determinados porcentajes de 3% individual o 9% colectivamente ¿no? y no se puede mantener una medida por encima del plazo de vigencia salvo que haya un examen de renovación de las medidas esto es digamos en términos generales las características de la aplicación y bueno creo que con eso concluyo lo que tenía que decir de este marco conceptual general tal vez aquí pueda ser como lo conversábamos Magdalena no sé si si hay varias preguntas muchas gracias primero por tu exposición te paso a comentar un poco las preguntas del público bien la primera es la diferencia entre subvención y subsidio entiendo es lo ya es terminológico básicamente básicamente en inglés es subsidios y me parece que se adoptó el término subvención que creo que muchos entendemos cuando se hace la referencia subsidio de lo que estamos hablando pero hay un hay un asunto terminológico que va con un tema legalista particularmente porque se utiliza por ejemplo mucho en el ámbito comunitario la referencia subsidio como algo que es subsidiario es decir algo como que algo que es alternativo entonces para efectos de evitar digamos un tipo de malentendido de que estamos hablando de una ayuda que únicamente surge en defecto de otro tipo de estrategia entonces no 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 es que sea digamos una ayuda subsidiaria estamos hablando de una subvención es el Estado que se mete interviene en la economía y da dinero entonces creo que es para dejarlo más claro pero en términos reales no estamos hablando digamos de algo que sea crítico y en inglés se usa la palabra subsidy perfecto y en esa misma línea preguntan si la exoneración de impuestos o tasas o títulos habilitantes son también considerados subvenciones la exoneración de tasas de importación por ejemplo dice exoneración de impuestos o tasas o títulos habilitantes si también son considerados una subvención o sea los beneficios de impositivos entiendo en general ya depende de una empresa aquí esa es una preguntita interesante pero es bastante técnica y mi respuesta técnica es la siguiente si estamos hablando de algún tipo de exoneración o algún tipo de subvención que va a impuestos directos es decir impuestos sobre la renta impuestos sobre el patrimonio ahí si estamos hablando claramente de una subvención ok este bueno hay un elemento de especificidad si se da por ejemplo una reducción del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el patrimonio a todas las industrias que están en el territorio nacional probablemente alguien va a decir que no es específico y entonces por lo tanto si no hay especificidad técnicamente hay una subvención pero es una subvención que es inocua es decir es una subvención que no es objeto de disciplinas o que no le faculta un estado a tomar medidas compensatorias ok entonces tiene que haber un elemento de especificidad en el ámbito de impuestos impuestos directos estuve diciendo ahora en el caso de los impuestos indirectos ahí el asunto es un poquito más sutil y ahí hay un asunto de trampa porque lo que sucede es que cuando por ejemplo se dan exoneraciones con respecto digamos a las ventas en el territorio nacional dejando de lado el tema de especificidad desde luego pero muy probablemente si hay una subvención cuando se dan exoneraciones en lo que se conoce como una zona franca o una zona de procesamiento industrial ahí hay una nota en el acuerdo de salvaguardias que considera perdón el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias que considera que ese tipo de exoneración o incluso remisión de impuestos no va a ser calificado como subvención para efectos de la cuarta entonces si nos encontramos en ese supuesto muy específico de exoneraciones o suspensiones o remisiones que se dan en el marco de una zona franca o de una zona de procesamiento industrial con miras a que la mercancía se destina a un tercer mercado entonces ahí la respuesta contundente es no haber subvención ok en los otros casos hay que verlo pues específicamente bien muchas gracias la siguiente pregunta es ¿qué criterios se utilizan para adoptar salvaguardias? ajá interesantísimo bueno ahí tenía ese slide ahí bastante general que no entre en detalle porque ya el tiempo se queda un poco cortito pero lo inicial lo básico lo fundamental tiene que ser un incremento de importaciones un incremento de importaciones atípico ok el órgano de apelación del OMS se ha dicho que tiene que ser reciente súbito significativo y hay otro término más que no me acuerdo abrupto abrupto entonces es algo que tiene que ser en francés me gusta a veces la expresión que dicen en francés es brutal tiene que ser un incremento de la traducción del mismo pasaje el órgano de apelación se refiere a la palabra brutal pero creo que un poco como que captura la esencia las importaciones tienen que crecer de un momento a otro de una manera inusitada ese es el elemento uno sin eso por cierto yo creo que no hay no hay más para ir en casos salvaguardias sería un caso muy flaco elemento dos el daño a la industria nacional que es lo que hemos estado cubriendo es decir tiene que mostrarse que efectivamente entran las importaciones la participación del mercado cae el mercado siendo igual el consumo aparente igual entran las importaciones entonces por defecto el producto nacional tiene que caer tienen que caer las ventas y si caen las ventas caen los beneficios y se desencaen a todo entonces ese es el elemento dos el elemento tres es la causalidad que básicamente cuando tenemos digamos el mecano que está funcionando de esta manera pues es algo que se se muestra por sí mismo y entonces en ese contexto lo que hay que demostrar efectivamente es más bien el hecho de que no haya otras razones que pueda ser que expliquen la razón por la cual la industria está yéndole tan mal ¿no? es decir uno piensa oh subieron las importaciones oh cayeron las ventas pero resulta que el gerente tomó una decisión tonta de hacer un incremento de capacidad instalada con lo cual se endeudó con el banco sin la posibilidad de poder sobrellevar esa deuda entonces cae el margen de beneficios ¿no? y entonces ya tenemos un factor distinto ¿no? entonces tenemos incremento de importaciones daño causalidad y adicionalmente en el caso salvaguardia hay dos elementos extras que van a depender si es que un estado quiere tomar medidas que van a de alguna forma ir más allá de sus consolidados de sus de sus aranceles o que van a restringir el mercado y es el tema de la evolución imprevista de las circunstancias es decir hay que mostrar que efectivamente yo como estado tengo que violar este compromiso arancelario que hice porque cuando lo hice no pensé que iba a haber una crisis financiera como la que hubo en el 2008 por ejemplo ¿no? o no pensé que hubo iba a haber una pandemia como el COVID que iba a hacer que las instalaciones industriales queden en nada ¿no? entonces es un elemento a mi criterio tal vez es un poco es bastante simple porque hay muchas cosas que uno no va a poder proveer hace 30 o 40 años pero que muchos países han fallado en demostrarlo incluyendo los Estados Unidos ¿ah? y el último elemento extra en salvaguardes es el tema del efecto de las obligaciones hay que demostrar efectivamente que es debido a obligaciones que uno ha tomado en el GAT que este no puede actuar de manera libre para defender a esa industria entonces por lo tanto hay que hacer mención a un efecto de las obligaciones pero esos son los cinco requisitos perfecto muchísimas gracias tengo otra pregunta ¿con otros países toman medidas? por ejemplo cambia la legislación interna para cambiar los límites permitidos de ciertos químicos en alimentos en productos definen etiquetados de otra manera en pos de impedir el ingreso de un producto de un producto de Ecuador con gran potencial ¿no? o sea otro país cambia medidas tanto de etiquetado de legislativas que como frenan un poco el ingreso de otros de productos ecuatorianos ¿qué respuesta podemos pueden tomar desde Ecuador frente a estos cambios? ese es un tema interesantísimo no es un tema de defensa comercial como tal porque la imposición de estas medidas no va al hecho de proteger o sea a ver que podemos tal vez maliciar y podemos ver que el propósito último de este requisito de etiquetado este requisito de residuos orgánicos lo que fuera no tiene no tiene ni pies ni cabeza sino que la única explicación hipotéticamente que le podemos dar es que quieren que proteger a su productor nacional ¿no? esa es una historia distinta pero eso no lo hace un mecanismo de defensa comercial entonces estamos hablando digamos aquí de instrumentos que van a tener que ser cuestionados bajo otros ámbitos normativos diferentes entonces por ejemplo vamos a tener que invocar el acuerdo SPS o el acuerdo este perdón el acuerdo MSF o el acuerdo OTC de obstáculos técnicos al comercio y plantear algún tipo de alegato contra estos países aquí hay mecanismos de solución de diferencias distintos uno puede ser plantear un asunto ante un comité del OMC otro asunto que puede ser incluso pues más inmediato es alzar el teléfono y hablar con las autoridades porque puede haber un malentendido y como última instancia siempre va a haber el mecanismo de solución de diferencias del OMC que bueno está ahí operativo pero hay cierto impase con el tema de la apelación Perfecto muchísimas gracias la siguiente pregunta es si existen instrumentos para servicios en este marco o sea si hay instrumentos de defensa comercial para servicios es muy interesante de hecho yo escribí un tema sobre la posibilidad la factibilidad de establecer un mecanismo de salvaguardas para servicios no tenemos una disposición en el acuerdo de servicios que lo único que hizo es supeditar o mejor dicho dejar en claro la intención de los miembros de sostener negociaciones sobre estos temas pero hasta la fecha no tenemos ningún tipo de negociación concreta sea para la imposición de un mecanismo antidumping alguno de medidas compensatorias o de salvaguardas menos ahora en los hechos lo que pasa es que los países tienen muchas medidas de salvaguardas en su lista de compromiso de servicios si uno vemos las limitaciones que tienen en acceso al mercado en temas de de trato nacional pues ahí vemos que están las salvaguardas incorporadas en sí bien perfecto bueno muchísimas gracias Fernando gracias a vos por tu presentación bueno a continuación les voy a presentar a un expositor de esta sesión es Juan Carlos Sánchez el subsecretario de origen defensa comercial y normatividad en el viceministerio de comercio exterior del ministerio de producción comercio exterior inversiones y pesca de Ecuador así que Juan Carlos entiendo estás por ahí sí Magdalena aquí estoy muchas gracias ¿me escuchan bien? sí te escuchamos bien muchas gracias yo quería hacer un favor antes de empezar creo que me van a ayudar proyectando la presentación que le mandé esta mañana Verónica sí yo la puedo presentar ahora aprobamos no se preocupe la tengo aquí muchas gracias bueno hasta que la pongas me presento bueno como ya me presentaron ahora mi nombre es Juan Carlos Sánchez soy subsecretario de origen defensa y normatividad comercial en el ministerio de producción un poco para indicar cuál es mi mi background bueno yo soy realmente diplomático de carrera soy miembro del servicio exterior ecuatoriano y he tenido ya la oportunidad de servir en tres embajadas estuve en la embajada en Bélgica que también es misión permanente ante la Unión Europea entre 2002 y 2007 estuve en la misión permanente del Ecuador ante el OMC entre 2010 y 2015 donde tuve la gran suerte de conocerle a Fernando a Fernando Pierola porque él él tiene su base ahí tiene su sede ahí y finalmente entre 2008 y 2023 estuve en la embajada de Ecuador en Estados Unidos estoy en el ministerio ahora en esta fase desde marzo del 2023 y todo el tiempo estoy encargado de estos temas de defensa comercial perfecto que doce ahí se ve yo lo veo bien bien perfecto entonces comenzamos excelente si podemos pasar a la siguiente por favor primero como para hacer una introducción en realidad las medidas de defensa comercial como ya lo esbozó Fernando hace un momento son herramientas bastante importantes de política pública son herramientas que están contenidas en acuerdos comerciales son herramientas que están normadas en legislación interna pero lastimosamente son medidas que no son muy conocidas por el sector privado entiendo de las consultas que hemos hecho durante este año y medio que estoy en este puesto ahora que existe una noción de lo que son las herramientas de defensa comercial en algunos casos un poquito más profunda pero normalmente no demasiado desarrollada respecto a eso entonces creo que es importante el ejercicio que estamos haciendo ahora el que hizo Fernando obviamente de una manera muy amplia en qué consisten los mecanismos de defensa comercial pero también cómo esos mecanismos están plasmados dentro de la normativa nacional qué institucionalidad tiene Ecuador para poder realizar ese tipo de investigaciones y la experiencia que hemos tenido finalmente también es importante saber cuál es la contribución en términos de información que tiene que venir desde el sector privado porque este es un trabajo conjunto eso ya lo voy a explicar un poco más en detalle en un momento pero creo que es importante decirlo desde el inicio bueno como ven en pantalla vamos a dividir la presentación en seis partes la primera es la normativa tanto la normativa nacional como la normativa en acuerdos comerciales que nos permiten aplicar este tipo de medidas en contra de socios comerciales lo segundo es la estructura institucional yo soy como les decía el subsecretario que se hace cargo de este tema aquí en la ministerio de producción que es el que tiene la competencia para realizar este tipo de investigaciones y existe también una dirección de defensa comercial que es la autoridad de investigadores eso lo vamos a ver igual más en detalle en un momento la información disponible es para que ustedes sepan en qué parte pueden buscar información tanto normativa como algunas guías que hemos hecho para que tengan una idea más clara de cómo se aplican este tipo de herramientas aquí en Ecuador la experiencia que hemos tenido en todos los años que llevan vigentes estas medidas que no es una experiencia excesivamente abundante pero que sí tiene algunos casos en los cuales hemos hecho investigaciones los beneficios y retos de este tipo de herramientas y finalmente concluiré con unas recomendaciones la siguiente por favor entonces vamos a empezar con la parte normativa como les decía eso normalmente está contenido en acuerdos comerciales ambas partes tienen que aprobar o tienen que haber acordado el poder aplicarse este tipo de medidas hay normativa lo segundo que vamos a ver es la normativa multilateral que es la que expuso Fernando hace un momento pero también tenemos normativa andina y también tenemos normativa bilateral que en algunos casos varían luego la normativa nacional y finalmente vamos a ampliar un poco el abanico del tipo de salvaguardias que se pueden usar una de las cuales es la que planteó Fernando que es la más común y es realmente la que más se refleja en nuestros acuerdos comerciales pero también existen otras salvaguardias que incluso en una de las preguntas me parece que en relación a la salvaguardia cambiaría entonces eso lo que queremos ver en esta parte siguiente por favor en esta lámina lo que vamos a ver es los acuerdos que obligan Ecuador todos ustedes tienen ya claro manejo de esto están en acuerdos con la Unión Europea están en acuerdos con el EFTA están en acuerdos con toda la zona de la LAD y prácticamente están en acuerdos con Mercosur con Chile con México con Cuba algunos países centroamericanos también tenemos los acuerdos que han sido suscritos pero están por entrar en vigencia el de Costa Rica es el más próximo que está por entrar en vigencia y el de República de Corea que también está por ser ya suscrito y luego entrar en su fase de ratificación y finalmente estamos negociando un acuerdo con Canadá en el cual en mi caso yo me encargo de la mesa de defensa comercial entonces es importante tener claro esto porque dependiendo del país o el socio comercial al que a cuya industria o a cuyo sector productivo quisiéramos o creemos que tenemos causales para poder aplicar una de las medidas de defensa comercial tenemos que ir al acuerdo para ver si ese acuerdo nos permite ese tipo de medida y en qué condiciones nos lo permite siguiente por favor en esta lámina ustedes pueden ver en grandes rasgos todos los acuerdos comerciales en los que tenemos la posibilidad de aplicar medidas de defensa comercial la columna de la izquierda la normativa multilateral es la que basó Fernando su intervención es del GATT en 1994 el cual tiene artículos específicos respecto a salvaguardias a antidumping y a medidas compensatorias pero también tienen acuerdos específicos el acuerdo sobre salvaguardias el acuerdo sobre antidumping y el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias esto no lo voy a desarrollar mucho Fernando ya lo hizo con bastante extensión y claridad en su intervención pero lo que voy a ir ahora es a la normativa andina en la normativa andina primero tenemos que ir así al acuerdo de Cartagena el acuerdo de Cartagena tiene ya algunos elementos respecto a los temas de defensa comercial sobre todo en sus capítulos nueves que hace referencia a medidas de balanza de pagos y la salvaguardia bilateral andina y ya vamos a ver más adelante en la lámina que tenemos respecto a salvaguardias un poco las diferencias de diferentes tipos de salvaguardias el capítulo 10 del acuerdo de Cartagena habla sobre las medidas antidumping sino que es una cláusula prospectiva es decir en el acuerdo de Cartagena en sí no está contenido la normativa digamos o la regulación que tenemos que seguir sino más bien fue desarrollado en una decisión posterior y del artículo 90 al 92 del acuerdo de Cartagena tenemos la salvaguardia agrícola que es otro de los tipos de salvaguardia que ya les voy a explicar en un momento luego el acuerdo de Cartagena se va desarrollando a través de decisiones es lo que podríamos llamar la normativa secundaria de la comunidad andina tenemos la decisión andina 283 que se refiere justamente al dumping con terceros países es decir no países de la propia comunidad andina sino con terceros países fuera de la comunidad andina tenemos la decisión 452 que son las normas para aplicar salvaguardias a países no provenientes no miembros perdón de la comunidad andina la decisión 456 que se refiere a medidas anti-dumping contra países de la región andina es decir esta es la que se tiene que tomar en cuenta por ejemplo si se identifica que existiría alguna práctica anti-dumping de una industria de Perú de Bolivia o de Colombia así tenemos esto normado ya a nivel andino también cómo aplicar este tipo de medidas luego tenemos la decisión 457 que es la que regula la la investigación e imposición de medidas compensatorias en productos originarios de la comunidad andina la decisión 474 es la que nos permite identificar los productos en los cuales podemos generar una salvaguardia agrícola y finalmente a nivel regional tenemos también la resolución 70 de la LADY que es el régimen regional de salvaguardia como ustedes saben los acuerdos de la LADY tienen son los acuerdos entre países latinoamericanos normalmente por ejemplo el AC59 que es el acuerdo con el MERCOSUR está bajo el marco de la LADY el acuerdo con Chile está bajo el marco de la LADY entonces es importante también tomar en cuenta esta normativa para cuando se busca aplicar una medida en contra de uno de estos socios comerciales luego de eso pasamos a los acuerdos bilaterales que son las dos columnas que tenemos a la derecha ahí dependiendo del acuerdo tenemos o más desarrollado o menos desarrollado la capacidad de poder aplicar una medida de salvaguardia haciendo un paréntesis aquí que el acuerdo bilateral no lo tenga desarrollado no quiere decir que no podríamos aplicar una medida de defensa comercial en contra de ese país porque subsidiariamente tenemos los acuerdos del OMC que normalmente bueno tenemos más de 165 países que son miembros del OMC entonces se puede aplicar eso subsidiariamente solamente si es que en alguno de los acuerdos cosa que no sucede se prohibiera la posibilidad de aplicar medidas de defensa comercial entonces no podríamos aplicar subsidiariamente lo del OMC pero bueno para decirles en grandes rasgos el acuerdo de Ecuador México solo tiene salvaguardia bilateral y no hace referencia al OMC porque es uno de los acuerdos más antiguos que tenemos el acuerdo con Cuba hace referencia a salvaguardia bilateral y también a salvaguardia agrícola y hace referencia al OMC replicando o más bien retomando mutatis mutandi las normas para salvaguardia global antidumping y subsidios el acuerdo con el MERCOSUR el AC59 tiene una referencia o tiene normativa más bien respecto a salvaguardia bilateral y la salvaguardia especial para productos agrícolas así como referencias también a la normativa del OMC para dumping y subsidios el acuerdo con China que es el último en entrar en vigencia ahora tiene referencia a salvaguardia bilateral y también referencia a la normativa OMC para salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo con Guatemala permite salvaguardia bilateral salvaguardia especial para productos agrícolas y también refiere al OMC para temas salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo multipartes con la Unión Europea contempla salvaguardia bilateral y salvaguardia agrícola y también refiere al OMC para la salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo con Nicaragua hace referencia no tiene ninguna salvaguardia no tiene ningún contenido específico sino solamente hace referencia a la normativa OMC para salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo con el Salvador si tiene una salvaguardia bilateral y a su vez tiene referencia al OMC para salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo el acuerdo con el EFTA tiene referencia salvaguardia bilateral y refiere a la normativa MC para salvaguardia global dumping y subsidios y finalmente el acuerdo comercial con el Reino Unido tiene salvaguardia bilateral salvaguardia agrícola y también referencia a la normativa MC para salvaguardia global dumping y subsidios el del Reino Unido realmente lo que hace es replicar lo que tiene el acuerdo con la Unión Europea porque al momento de suscribirse y entrar en vigencia el acuerdo con la Unión Europea el Reino Unido seguía siendo parte de la Unión Europea entonces no hubo cambios en esta parte del acuerdo al menos en el acuerdo con Costa Rica que es el que está por entrar en vigencia en pocos días tiene salvaguardia bilateral y también tiene la referencia al OMC para salvaguardia global dumping y subsidios el acuerdo con la República de Corea tiene referencia a salvaguardia bilateral pero tiene un contenido de salvaguardia bilateral y tiene referencia igual al normativo OMC para salvaguardia global dumping y subsidios esto es para darles un pantallazo general todo lo que les digo cada frase que les dije corresponde bien sea a un artículo o una serie de artículos dentro de cada acuerdo o corresponde a una decisión en el caso de la comunidad andina en donde se regula con más detalle cómo aplicar este tipo de medidas entonces cuando ustedes quieran revisar qué tipo de herramientas de defensa comercial podrían aplicar contra importaciones que estén haciendo daño a la rama de producción nacional y puedan configurar un caso de competencia desleal o de aumento inusitado de importaciones tendrían que revisar la normativa pertinente de la que está puesta en pantalla en este momento siguiente por favor bien esta es la normativa nacional entonces en la normativa como les digo en la normativa internacional la normativa comercial que obliga al ecuador tenemos la posibilidad de aplicar las medidas tan normado como aplicar las medidas pero en donde realmente aterriza digamos la forma en que la autoridad investigadora ecuatoriana puede aplicar ese tipo de medidas o puede realizar las investigaciones y luego aplicar las medidas es lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla entonces digamos que el gran chapol el gran la gran normativa digamos que contiene esta posibilidad es el código orgánico de la producción hay sobre todo de producción comercio e inversiones conocido como COPSI hay sobre todo hay que revisar el artículo 75 y los artículos 88 o 92 que es donde plantea como toda norma marco digamos como toda norma general plantea a nivel amplio la posibilidad de aplicar estas herramientas pero no entra al detalle evidentemente por eso es que vamos luego ya en el resto de espacios que hemos puesto en esta presentación en esta lámina vamos definiendo el resto de normativa que también habría que revisar para tener claro el panorama normativo en el caso de Ecuador lo primero es el reglamento para la aplicación del libro cuarto del COPSI donde ahí ustedes pueden en pantalla está dividido por artículos y se pone que está en cada artículo del 52 al 54 están las cláusulas generales que permiten la aplicación de herramientas de defensa comercial 55 a 81 son las medidas anti-dumping 82 dando 29 medidas de salvaguardia 100 a 101 medidas de salvaguardia agrícola 102 a 121 subvenciones de medidas compensatorias 124 a 125 medidas para el desequilibrio de balanza de pagos y hay un artículo adicional que está puesto en el siguiente cuadro el artículo 126 a 129 otras medidas de defensa comercial luego de eso tenemos las resoluciones esas resoluciones son importantes porque es en donde realmente se detalla ya digamos ya con más explicación todos los elementos que hay que tomar en cuenta para realizar esas investigaciones de defensa comercial esto es importante que si tienen un tiempo ustedes mismos o si trabajan en alguna empresa o en alguna institución que se haga cargo de esto que tengan claro cuál es la contribución que en cada uno de estos reglamentos en estas resoluciones tiene que plantear el sector privado para que el sector público a su vez pueda retomar esa solicitud y hacer efectivamente la investigación solo para que no quede digamos en el número en pantalla la resolución 43 es la normativa para aplicar medidas de salvaguardia en Ecuador la resolución 10 2018 es la normativa para aplicar las investigaciones de anti-dumping la resolución 16 2014 son para aplicar medidas de vigilancia que voy a explicar un poco esto esto no hemos visto previamente en esta presentación pero ya voy a explicarlo y la resolución 34 es la que nos queda para aplicar medidas especiales en el marco del AC59 que es el acuerdo con el MERCOSUR entonces estas como les digo tanto la lámina anterior lo que nos permite ver es a qué países podríamos aplicarle y en qué condiciones podríamos aplicarle medidas de defensa comercial esta lámina de ahora es cómo hacemos las investigaciones en Ecuador y cómo está regulado eso entonces vamos a pasar a la siguiente por favor bien como explicaba Fernando las minas salvagüeras se dividen en las medidas de defensa comercial se dividen en tres principalmente anti-dumping medidas compensatorias y salvaguardias la salvaguardia del OMC es una salvaguardia normal y podría decir una salvaguardia estándar que fue lo que explicó Fernando en su presentación pero existen algunas derivaciones o algunos tipos diferentes de salvaguardias que también se pueden aplicar algunas son por defensa comercial otras tal vez no son tan asimilables pero igual van a encontrarle con el nombre de salvaguardias la primera es la de balanza de pagos este es un tipo de salvaguardia que lo que sirve es para corregir la balanza de pagos causada por factores internos o externos entonces esta es una salvaguardia realmente general no es una salvaguardia que uno aplica un producto a un sector específico sino que tendría que aplicar a la sustancial de sus importaciones pero para eso tiene que presentar argumentos de que perdón un segundito por favor mil disculpas entonces esto no es digamos no es realmente tan simple aplicar para generar una medida de estas porque es una medida que tiene que en primer lugar estar avalada por el Fondo Monetario Internacional dentro del del marco del OMC sobre todo tiene que estar avalada por el Fondo Monetario Internacional y además si es que el país que la aplica no logra convencer a sus socios del OMC de que si tiene los argumentos financieros económicos para presentarla se ve expuesto a que le puedan generar casos de solución de diferencias del OMC por romper con sus compromisos arancelarios esto Ecuador lo ha aplicado en dos ocasiones algunos de ustedes deben estar en tanto la primera vez fue en 2009 y la segunda fue en 2015 en ambos casos las pudimos aplicar exitosamente que me refiero a exitosamente que no tuvimos un caso de solución de diferencias de alguno de nuestros socios en el OMC pasamos a la siguiente la salvaguardia para productos agrícolas es una salvaguardia que se aplica creo que cambiaron la lámina ahorita era el siguiente cuadro nada más muchas gracias para productos agrícolas la diferencia con una salvaguardia tradicional como lo que explicó Fernando en su presentación es que normalmente los disparadores son automáticos es decir no existe una investigación en donde haya que demostrar el daño no haya que ver el crecimiento de las importaciones bueno el crecimiento de las importaciones sí pero no a través de una investigación sino que más bien en este caso lo que se hace es poner umbrales hay dos tipos de umbrales hay un umbral por precio y hay un umbral por cantidad una vez que la aduana registra que se ha rebasado uno de esos umbrales entonces el país está en capacidad de aplicar automáticamente esa salvaguardia agrícola cuál es la limitación de esta salvaguardia es que no se puede aplicar para todo el universo agrícola en realidad como es una medida extraordinaria y es una medida que va a permitir a un país limitar la importación de productos agrícolas de otro país se la restringe solamente a un número específico de productos un número pequeño de productos entonces la ventaja es que puede ser aplicada fácilmente la desventaja es que no puede ser aplicada a cualquier producto sino tiene que estar dentro de la lista de productos para las cuales el país por ejemplo en este caso Ecuador reservó la capacidad de poder aplicar este tipo de salvaguardias luego hay la salvaguardia para productos específicos que es un poco la que la que expuso Fernando hace un momento en esa hay que hacer la investigación no voy a adentrar mucho en eso porque él ya lo explicó pero la idea es que aquí aplicaría lo que Fernando nos indicó hace un momento la salvaguardia por devaluación monetaria fue una de las preguntas que hicieron en el chat si mal no me equivoco es algo parecido a la de balanza de pagos es decir el país que la quiere aplicar tiene que comprobar que la devaluación hecha por otro país le afectó en su en su economía y por tanto necesita generar algunos extra garanceles a nivel general igual para poder compensar eso esto tenemos sólo en dos acuerdos esto no hay en todos los acuerdos sólo hay con comunidad andina y con guatemala en el caso de la comunidad andina si se quiere aplicar una de estas medidas la secretaría general de la can es la que tiene la última palabra es decir el país puede presentar por ejemplo ecuador puede presentar argumentos mi invento de que colombia devaluó su moneda y por tanto se ha visto comprometida nuestra capacidad competitiva en ese mercado pero es la secretaría general la que tiene que revisar si lo que ecuador pone como argumentos es realmente legítimo o realmente tiene sustento entonces esa es la por devaluación monetaria y la quinta es por calendario de desgrabación esto es en todos los acuerdos comerciales bilaterales la la salvaguardia que planteó Fernando en realidad no está atada a una desgrabación ni a un periodo de desgrabación arancelaria uno lo puede aplicar en cualquier producto que esté dentro del arancel ecuatoriano o puede por lo menos ser el intento porque hay que hacer todo un caso digamos pero cuando hablamos por calendario de desgrabación quiere decir que solo podemos aplicar una salvaguardia bilateral a un producto que haya sido sometido a un proceso de desgrabación arancelaria por la entrada en vigencia de ese acuerdo entonces por ejemplo si ustedes quieren ver si se le puede aplicar una salvaguardia a un producto que ingresó desde la Unión Europea si es que la Unión Europea no generó ninguna si es que Ecuador no generó ninguna concesión en ese producto de la Unión Europea entonces no podríamos hacerlo porque la Unión Europea no ha tenido ninguna ventaja por parte de Ecuador para ese producto en el acuerdo comercial entonces aquí quedan afuera todos los productos que fueron excluidos en su momento de la desgrabación arancelaria que se haya dado ese socio comercial un poco en honor al tiempo voy a tratar un poco más rápido si podemos seguir por favor ya ahora te vamos a ver la estructura institucional pasemos nomás a la siguiente por favor la gran mayoría de ustedes estarán un poco al tanto de cuál es la normativa que aplica aquí como les indicaba hay una dirección de defensa comercial que es la unidad investigadora está en el viceministerio de comercio exterior está bajo la subsecretaría que yo dirijo en este momento y es la que se encarga de realizar las investigaciones y es la que se encarga de presentar un informe ese informe es presentado al COPSI al perdón al COMEX al Consejo de Comercio Exterior el COMEX es el que finalmente decide si se aplica o no se aplica la medida entonces el proceso como les digo es la unidad investigadora presenta el informe pero es el COMEX el que finalmente termina aceptándolo o no el COMEX está compuesto por los cuatro miembros que ustedes ven en pantalla y se reúne cada vez que necesita tomar una decisión una de las cosas que puede motivar una reunión del pleno del COMEX es justamente la aplicación de una medida de defensa comercial sigamos por favor ya esto es un poco lo que explicaba en la parte anterior en la parte de arriba está la estructura dentro del ministerio como se va desgajando la competencia hasta llegar a la dirección de defensa comercial que es la autoridad investigadora la parte de abajo ven el acuerdo ministerial que recientemente renovó esa competencia de la dirección de defensa comercial como autoridad investigadora voy a aprovechar esta lámina para explicar cómo se divide por un lado el cálculo del daño y por otro lado el otro factor que aplica dependiendo de la investigación por ejemplo si es que es una medida de salvaguardia quién se encarga de revisar si las importaciones han crecido de un nivel inusitado si se trata de una investigación antidumping quién se encarga de revisar si esa digamos la práctica del otro país configura un antidumping o si genera si es que ha habido subsidios de parte del otro país que han generado una competencia desleal con Ecuador entonces ahí nos dividimos en dos partes por un lado la dirección de defensa comercial como autoridad investigadora es la que determina si existe dumping es la que determina si existe causales para una salvaguardia es la que determina si existen subsidios que puedan haber causado un daño a la rama de producción nacional pero son otras instituciones las que determinan si efectivamente se ha producido el daño y eso es lo que vemos en el cuadro de la derecha dependiendo del producto puede ser la subsecretaría de ecocultura o de ser subsecretaría de recursos pesqueros la subsecretaría de comercialización agropecuaria subsecretaría de agroindustria y subsecretaría de competitividad industrial y territorial entonces esta es una práctica que se mantiene en prácticamente todos los países que existan dos unidades que hagan paralelamente las dos partes de la investigación tal como explicaba Fernando estas son las dos partes digamos primordiales demostrar que existe la mala práctica o el aumento de las importaciones y por otro lado demostrar que existe el daño entonces nos dividimos esa responsabilidad y luego es la unidad la unidad investigadora la que determina si existe una relación causal entre ambos ambos elementos entonces esto es importante creo que había una pregunta al respecto para que ustedes también tengan claro cómo dividimos este trabajo siguiente por favor ya igual por el tiempo aquí solo voy a centrarme en dos de las competencias que tiene la unidad investigadora la primera es gestionar las investigaciones algo que está claro ya para ustedes la segunda es coordinar con las empresas y los sectores implicados en las investigaciones sobre medidas de defensa comercial esas son parte de las competencias principales que tiene la dirección de defensa comercial por tanto siempre estamos abiertos para que ustedes nos hagan preguntas poder orientarles identificar si efectivamente puede haber preliminarmente causales como para generar una investigación de defensa comercial es decir estamos aquí justamente para eso para orientarles y sigamos por favor ya aquí vamos a dar una información sobre el micrositio el micrositio es una página web que se creó ya hace un tiempo aquí en la dirección de defensa comercial en la parte de abajo pueden ver donde está al lado de la manito está la dirección el micrositio y aquí es donde hemos subido toda la información que consideramos que es relevante para que las empresas u otras instituciones tengan claro cuál es la normativa y cuáles son los procedimientos que adoptamos en temas de defensa comercial entonces igual luego les vamos a pasar el vínculo de la presentación para que ustedes puedan revisarla con más detalle pero tomen en cuenta la dirección web que está en la parte de abajo porque si es que tienen alguna duda o algún comentario sobre algún tema de defensa comercial probablemente lo primero que les recomendaríamos hacer es ir al micrositio revisar la información y si de ahí les queda alguna duda pueden ya acudir a la dirección de defensa comercial para poder profundizar el tema siguiente por favor ya la siguiente igual por ya aquí tienen algunos ejemplos de las medidas que ha tomado ecuador normalmente más nos hemos entrado en las medidas de salvaguardia ya luego voy a explicar por qué no son tan profusas o por qué no hemos hecho tantas investigaciones de defensa comercial pero aquí tienen algunos ejemplos al menos de las que sí se han aplicado durante los últimos 15 años la lámina que ven a la derecha se relaciona a medidas de vigilancia eso es algo que no entra dentro de la sería como una fase pre-defensa comercial yo le llamaría porque lo que se busca con las medidas de vigilancia es cuando existe una sospecha de que hay algún tipo de mala práctica comercial de parte de nuestro socio comercial sobre todo en temas de dumping o de subsidios o en algunos temas de salvaguardia lo que hacemos es poner la vigilancia es decir se puede pedir el sector mismo puede pedir que la autoridad investigadora ponga en vigilancia ese sector para determinar si efectivamente está incumpliendo algún tipo de normativa o de práctica leal de comercio entonces como les digo es una fase pre-medida de defensa comercial porque en realidad todavía no se le está aplicando ninguna sanción no se está generando un extra arancel pero si se les está solicitando más documentos o más documentación que la normal para poder corroborar que su práctica comercial es leal sigamos por favor esta lámina es importante porque hay que contemplar también que el ecuador no solo puede aplicar medidas de defensa comercial sino también puede ser sujeto de medidas de defensa comercial y eso es justo lo que nos ha pasado en este último año Estados Unidos está haciendo dos investigaciones bueno tres en realidad por temas de defensa comercial en contra de productos ecuatorianos hay una investigación sobre perfiles destruidos de aluminio que está haciendo el departamento de comercio de Estados Unidos por temas de dumping y hay dos investigaciones que el mismo departamento de comercio está haciendo para las importaciones de camarón la una por dumping y la otra por subsidios entonces esto también tomen en cuenta es importante estar claro también con esto porque no siempre vamos a ser los que apliquemos a veces nos van a aplicar también a nosotros entonces ahí sí tenemos que tener claro cómo defendernos y para eso es importante también manejar esta normativa de manera defensiva un tema que es bien importante aquí que quiero que se les quede un poco grabado en la mente si es que alguna vez en alguna de sus empresas o en algún sector con el que ustedes trabajen le hacen una medida de defensa comercial por ejemplo voy a decir en el caso de perfiles destruidos de aluminio que es un ejemplo real que estamos viviendo ahora normalmente la investigación la autoridad investigadora del otro país no va a ser a toda la industria nacional de ese producto la hace a las dos principales empresas igual pasa con el camarón tomaron a las dos principales empresas camaroneras y son esas dos empresas a las que investigan un poco el kit del asunto y es lo que quiero que les quede grabado en la mente es que al resto de empresas lo que van a hacer es ponerle el promedio del arancel que encuentren para las dos empresas principales entonces el hecho de que no les no les tomen en cuenta o no les lleguen formularios para el proceso de investigación no quiere decir que ya nos libramos digamos como empresa de lo que el otro país nos pueda poner como extra arancel más bien vamos a ser sujetos pasivos no vamos a tener la posibilidad de aportar información pero si nos va a caer la pena digamos el resultado de la investigación entonces quería un poco que también tengan claro para que sepan en caso de que algunos de sus sectores puedan tener una de estas investigaciones sigamos por favor ya esta es una lámina más gráfica nada más son los sectores o empresas que nos han solicitado en algún momento de los últimos yo diría el par de años anteriores información como para poder aplicar una medida de defensa comercial es decir nos piden información más teórica digamos que les expliquemos cómo es el proceso para ellos evaluar si efectivamente se puede realizar o no el problema un poco de estas investigaciones es que no es muy barato de hacerlo realmente porque mucha de la información sobre todo en los casos de dumping o en los casos de subsidios no se consiguen tanto en nuestro país sino hay que conseguir información del otro país para ver si las ventas del otro país en el caso de dumping las exportaciones están por debajo de su precio está por debajo del precio de venta nacional por ejemplo eso es algo que tenemos que tener claros los datos de venta en el otro país entonces no es tan fácil como a veces entrar en internet y sacar la información sino a veces incluso implica contratar un estudio jurídico que pueda recabar esa información en el tema de subsidios es algo parecido tenemos que recabar un poco cómo funcionan las políticas públicas del otro país para ver si alguna de esas políticas públicas puede configurar un subsidio que a su vez pueda ser investigado por Ecuador para generar una medida compensatoria pero bueno esto todo acá es para que tengan claro que si hay interés de parte de las empresas si se han acercado acá pero ya vamos a ver luego un poco cuáles serían los puestos de botella sigamos por favor ya bueno estos podemos pasarles es un poco ejemplificaciones de reuniones que hemos tenido en los últimos en el último año año y medio con varias empresas justamente para orientarles respecto a este tipo de medidas entonces aquí es un resumen de lo que hemos visto en estas últimas láminas si se ha registrado interés de varios sectores durante los últimos años Ecuador ha aplicado medidas en algunos casos sobre todo como les indicaba más en salvaguardias que en cualquier otra de las medidas pero si las ha aplicado y los cuellos de botella están un poco en la parte en la parte de la derecha en los tres círculos superpuestos el primero es que los sectores interesados vienen a donde nosotros recaban la información saben lo que tienen que presentar pero luego ya no regresan es decir puede ser que estén realizando la investigación puede ser que la investigación se reveló demasiado demandante respecto a las capacidades que tenía la empresa para hacer la investigación pueden haber varias causas pero en realidad el efecto el síntoma es que no suelen venir con el dossier que necesitan venir para nosotros poder iniciar una investigación tal vez esto no 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 quedó tan claro de la de todas las presentaciones que hemos hecho pero estas medidas de defensa comercial siempre tienen que tener una motivación del sector que quiere que se haga esa investigación ¿qué implica eso? no implica solo mandar una comunicación diciendo la empresa tiene presunciones de que las importaciones de invento desde Taiwán están perjudicando a la rama de producción nacional y por tanto le pido a la unidad investigadora ecuatoriana que inicie una investigación eso no es suficiente y les voy a explicar por qué no es suficiente porque si ese fuese el caso que que solo con una simple solicitud en una página se nos pida no tendríamos capacidad de poder hacer todas las investigaciones que nos que nos pidan porque tenemos que empezar desde cero nosotros con unidad investigadora y sin ningún tipo de dato aportado por la rama de producción nacional entonces necesitamos siempre que nos presenten un dossier ya hecho es una pre-investigación realmente es elementos que puedan servir como para darse cuenta de que si existe una presunción de un caso de competencia desleal por subsidios por dumping o que ha habido un incremento inusitado de importaciones el segundo elemento es que la estructura pública no es robusta en esto es parte de lo que les dije es decir recibimos solicitudes de que orientemos el tema pero no regresan con el dossier completo digamos como para poder empezar de nuestro lado también nuestra unidad de investigadoras son cuatro funcionarios por eso les decía no podríamos hacer frente si es que fuese muy si es que fuese solo demandar una solicitud y que con eso iniciaríamos una investigación y el último es condicionantes políticos o comerciales también en esto como en cualquier otro tema de de política comercial o de cualquier otro tipo de política también hay condicionantes de la relación bilateral con el otro país el condicionante más claro evidentemente es que el Ecuador es un país exportador hay países con los que tenemos balanzas comerciales positivas a donde exportamos en algunos casos cuatro o cinco por ciento del PIB de Ecuador en un solo producto a un país entonces eso nos deja bastante vulnerables frente a las medidas que pueda tomar el otro país con respecto a nuestros productos entonces también hay una evaluación en ese sentido para al momento de aplicar este tipo de investigaciones siguiente por favor a ver cuáles son los beneficios de lo que hemos visto de la presentación de Fernando y de la que yo estoy haciendo en este momento las medidas de defensa comercial son medidas de mediano y largo plazo es decir nos sirven para poder generar el espacio para que la industria nacional se reajuste en el caso de las salvaguardias o para que la industria nacional pueda recuperar el nivel equitativo de competencia en el caso de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios la segunda ventaja o beneficio es que mitigan prácticas comerciales desleales es decir tienen un efecto claro digamos tienen un efecto concreto y además medible respecto a cuál es la forma en que se va recuperando como les decía ese nivel de competitividad a nivel nacional contrarrestan las prácticas desleales son remedios efectivos por eso son tan aplicados en muchos casos la normativa comercial nos permite aplicar por eso empecé la presentación justo con la lámina de que tenemos varios acuerdos comerciales tenemos acuerdos del OMC entonces hay varia normativa comercial que nos permite aplicar lo que quiere decir que nuestro socio comercial ha aceptado que esa es una posibilidad en caso se demuestre este tipo de prácticas y su uso está generalizado a nivel mundial bueno los aplican los países vecinos Estados Unidos la Unión Europea China está comenzando a aplicar bastante también entonces no es algo que sea ajeno digamos al conocimiento de nadie a nivel comercial internacional siguiente por favor los principales retos y no me voy a detener mucho creo que ya ha avanzado algo de esto en las partes anteriores el desconocimiento respecto a las medidas de defensa comercial ese es uno de los principales retos y justamente este taller que tenemos ahora el curso específico de defensa comercial está tratando de cubrir entiendo ese déficit digamos para que muchos agentes económicos y muchas personas que trabajan en comercio exterior puedan tener una visión más clara de lo que son las medidas de defensa comercial y su utilidad el segundo es que es una normativa bastante especializada y en esto si voy a hacer un como un comentario un poco más personal en este tema con la investigación que nos ha hecho Estados Unidos sobre todo en la de subsidios porque en la de subsidios ahí ataca digamos las políticas públicas la de dumping son prácticas comerciales privadas entonces ahí el Estado no interviene tanto en este caso defensivamente sino las propias empresas porque solo están acusando a ellas de que están haciendo esta práctica desleal pero en el caso de subsidios es al Estado al que le están acusando le están diciendo por ejemplo con relación a la pregunta usted está aplicando los impuestos de manera inequitativa para uno a casi todos digamos los cobra tanto pero al sector exportador de tal cosa usted le está cobrando menos entonces ahí es al Estado mismo al que le están diciendo a usted es el que está haciendo mal entonces ahí es cuando nos hemos dado cuenta más ya más en detalle digamos la cantidad de información que se tiene que proveer al departamento de comercio en este caso de Estados Unidos y sobre todo el nivel de especialización que se tiene que tener para generar los argumentos de defensa sinceramente una investigación de este tipo en donde Ecuador es el que se está defendiendo digamos desde mi punto de vista con la experiencia que he tenido no puede ser asumida solo por el sector público ecuatoriano o por un bufete de abogados ecuatorianos tiene que ser un bufete de abogados de Estados Unidos alguien que sepa bien la normativa de Estados Unidos alguien que sepa bien la jurisprudencia de Estados Unidos alguien que tenga bien claros los antecedentes ver cómo va armando los argumentos para que el departamento de comercio entienda lo que se quiere decir y no entiende otra cosa a veces que cuando no se plantea bien el argumento puede entender al revés digamos entonces esta normativa es súper especializada en eso sí es es claro que ese sí es un reto porque se necesita conocer bien la normativa para poder aplicarla el tercero es la cantidad de información que se tiene que presentar en el caso de la investigación de Estados Unidos yo no he revisado últimamente pero yo tengo tres gigas de información de todo lo que hemos presentado el departamento de comercio por un solo caso entonces es una cantidad bien amplia de información digamos que este caso del que estamos hablando es un caso de un sector grande del Ecuador probablemente un sector un poco más pequeño sea un poco menos pero pero un poco menos quiere decir igual una carga importante de información que se tiene que presentar el cuarto es que son procesos de mediano y largo plazo una investigación de este tipo puede durar unos ocho nueve diez meses un año a veces un año y medio entonces claro a veces hay el impulso de que se quiere tener ya el resultado a partir del día uno es decir apenas empezamos la investigación ya quiero tener como una especie de medida que pueda aplicar para digamos para balancear la situación que se ha visto pero eso no es así hay las medidas preliminares que las determinaciones preliminares que igual Fernando planteó en su presentación que de alguna forma en medio del proceso ayudan ya a instalar este tipo de medidas que se esperan para balancear la competencia en el mercado local pero como les digo no son no son medidas inmediatas entonces a veces también creo que es un factor que puede desincentivar al sector porque los sectores que vienen a pedir la información normalmente esperan tener un resultado más prontamente el quinto ya hemos revisado bastante que puede ser usada también contra exportaciones ecuatorianas es solo un llamado de atención para que también revisen un poco cuáles son las prácticas propias digamos de su empresa o de las empresas con las que trabajen para identificar si existe algún riesgo de que pueda ser considerado o bien como una práctica de dumping o como una práctica de subsidios las que están empleando y en la sexta es un poco el recurso técnico recurso humano normalmente las unidades de investigación de defensa comercial en los países en desarrollo no son tan grandes no pueden asumir digamos varios frentes al mismo tiempo porque son investigaciones bastante demandantes siguiente por favor ahorita ya termino si sé que estoy pasado del tiempo que exacto solo quiero terminar con unas recomendaciones para todos ustedes el primero es evaluar detenidamente el alcance y utilidad de estas medidas es decir estar claros para qué sirven o sea las medidas de defensa comercial sirven para un aumento inusitado de importaciones para prácticas de dumping o para uso de subsidios si son otro tipo de cosas hay que buscar dentro del manual de temas de defensa comercial que se puede hacer en contra de ese otro tipo de prácticas pero como les digo aquí está bien circunscrito es decir las medidas de defensa comercial es para esto no se puede usar para para balancear otro tipo de cosas lo segundo que puedan revisar los documentos preparados por el ministerio por la unidad de defensa comercial para que también tengan claro qué procedimientos hay que seguir qué información necesitamos de ustedes y si ustedes trabajan con empresas para poder activar una investigación en defensa comercial el tercero el contacto permanente con la dirección de defensa comercial para absorber dudas para explicar de manera más amplia lo que está puesto en los documentos que tenemos en nuestra página web y para indicarles con más detalle efectivamente qué es lo que necesitamos de ustedes para activar estas investigaciones el cuarto es monitorear permanentemente los datos de comercio exterior en los sectores de interés de las empresas o gremios justamente para identificar si algunos problemas que ustedes estén teniendo tienen que ver con aumento inusitado de importaciones o presumibles prácticas de dumping o presumible uso de subsidios eso también ustedes parte de su responsabilidad tendría que ser el monitorear ese tipo de información para que también puedan generar una alerta y a partir de eso comenzar el proceso para solicitar una investigación de defensa comercial y lo último como les decía en el caso de Estados Unidos ha sido más palpable que puedo graficar es el hecho de que este es un tema bien especializado entonces tenemos que si es posible a nivel de gremios hay empresas que lo pueden hacer pero sobre todo a nivel de gremios tener unidades de defensa comercial es decir personas que estén bien claras con la normativa que sepan interpretar bien la normativa que tiene otro país al respecto para que puedan asesorar tanto en casos defensivos o ofensivos mejor dicho que es para lo que normalmente tenemos estas charlas digamos de hablar de cuándo puede aplicar esto pero no dejen de lado los casos defensivos también es decir el defenderse en una investigación de defensa comercial no es barato eso es un tema complicado entonces mejor es prevenir y tener gente que esté clara con la normativa y clara con la práctica para poder reaccionar al respecto y yo les pido disculpas en el pasado creo que bastante del tiempo que me fue asignado pero creo que era importante transmitirles toda esta información que surge sobre todo de la experiencia que tenemos aquí como unidad a cargo de estos temas dentro del Ministerio de Comercio Esteria muchas gracias Magdalena eso sería todo perfecto Juan Carlos muchas gracias sé que apretaste el acelerador a lo último así que te agradezco bien tengo algunas preguntas déjame que revise un segundo porque no he podido ir mirando el chat bien una pregunta es si es posible que un país tome la iniciativa de aplicar una medida de defensa comercial sin necesidad que un gremio lo levante ya a ver como les explicaba en casi todos los países no conozco alguno que haga una investigación de defensa comercial sin que haya una motivación de parte del sector que pide probablemente haber alguno pero por lo menos en el caso de Ecuador que es lo que nosotros manejamos tiene que haber una motivación y la motivación como les decía tiene que venir de un dossier de información no es solo una solicitud simple digamos sino más bien tiene que venir amparada ya y basada en información fáctica del tema bien gracias ¿qué herramientas de defensa comercial se aplica cuando existe una triangulación en el comercio por medio de las reglas de origen ejemplos se puede evidenciar que el calzado importado de Brasil considera materia prima china a ver ese es un buen ejemplo para justamente para para reforzar lo que les dije hace un rato o sea la defensa comercial va a aumento inusitado de importaciones presumible práctica de dumping o presumible uso de subsidios esas son las tres ese es el abanico digamos que tenemos para el caso que plantea la persona que hizo la pregunta en realidad se puede plantear dudas de origen pero esa es otra herramienta es una herramienta que está puesta en los acuerdos comerciales que está reconocida y que se la puede usar pero no es defensa comercial esa es una es una herramienta de origen más bien la que se ocuparía en este caso bien bueno creo que estamos por hoy muchísimas gracias a todos por su tiempo y a los expositores por sus presentaciones gracias y Gracias por ver el video